Ya probaron la cerveza sodita, amarga del dolor. O sea, no está a lo máximo. Además, solo la van a encontrar aquí, en el Museo de la Memoria Indómica. No se seque. Es una cerveza muy particular y que ayuda mucho a una familia. Así que, ahí está. De verdad, está espectacular. No es por qué yo se lo diga y sea una bocada. Ahí está. Pero de verdad, no se ven. No le vayan sin probarlo. Dame una bella de la señora en vida. Y ella me dijo que lo pusiera en su cuenta. Bueno, vamos a despedirnos. No queremos. No queremos. ¡Ay, Dios! 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 Vamos a tener esta bonita canción para pedir a nuestra mesa. Por el día en que llegaste a mi vida, que al sentirme a un poquito tomada, pensando en tus labios, me vino por cantar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Superior a cualquiera, que un puño de estrellas te quiste matar. Me dio tanta rabia, que quiste lograr. Me dio tanta rabia, que quise lograr. ¡Ay, Dios! Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a rejar. ¡Bravo, Maricela! En el caso de un negro camino, como un peregrino sin rumbo en tres. Y la luz de tus ojos divinos. ¡Bravo, Maricela! Cambiaron mis tetas, porque ella es un placer. Desde entonces, yo siento que eres con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un paloma. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a rejar. ¡Bravo! ¡Bravo! el escenario más bonito del mundo reabre hoy sus puertas y están viviendo con él ¡Bravo!